Vamos a ver. Quiero agradecer, antes que todo, a TV y Novelas por tomar en cuenta del trabajo de los jóvenes que estamos comenzando en esta carrera. Muchas gracias a todos y principalmente a todo el público y a todos mis compañeros que me han apoyado en mi carrera y en mi vida. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los que hacen posible lo que hasta el momento he hecho. Gracias también a mi esfuerzo y bueno, un beso muy grande. Pero quiero decirles que todo se reduce a decir simplemente gracias. Gracias especialmente al público que es el que hace, a los actores. Gracias. Les agradezco con todo mi corazón esa confianza que siempre han tenido, ese amor y esa fidelidad. Un besazo muy fuerte y hasta siempre, hasta ahora. Y nosotros... Muchas gracias. Gracias Chucho, precioso. Gracias Televisa, precioso. Y gracias a ustedes que son preciosos. Muy amados. Gracias. Gracias a mi México por dejarme ser, por apapacharme tantos años, por darme tanto amor. Y esto se lo dedico al público, porque sin él yo tampoco estaría aquí. Muchas gracias. Y este premio se lo quiero dedicar a mis técnicos, al público que me ha seguido tanto en la televisión como en el teatro. Y por supuesto a mis padres. Buenas noches. Gracias a TV y novelas. Gracias a TV y novelas. Gracias a la empresa Televisa. Y sobre todo, gracias a Dios que me ha permitido estar hasta este momento. Un saludo. Con mi trabajo. Con éxito. Gracias. Gracias México por tanto apoyo, por tanto amor. Gracias a todo el público por ese cariño incondicional. Gracias Chucho. Gracias a todos. Los quiero mucho. Principalmente, Señor bendito. Gracias por tanto apoyo. Bendito sea, Señor. Amén.